Hola, buenos días, me llamo Juan Carlos, me dedico al mundo de la madera y bueno, estamos haciendo este videocurrículum como publicidad para darnos a conocer y bueno, esperando que nos sirvamos de algo para la formación y para el mundo laboral. Bueno, este es mi anagrama, me dedico a hacer carpintería, banistería, talla, restauración, torno. Pasé por una escuela-taller en Plasencia, que fueron un poco mis inicios, luego estuve trabajando por ahí en varios talleres, en casi toda España, bueno, no casi todas, pero vamos, en varias ciudades. He hecho exposiciones con la Junta de Extremadura en España y en Europa, estuve, participé en la Expo de Sevilla, en la FIA de Lisboa, en la Feria del Cibrillano en Milán, estuve en Bruselas y bueno, luego por aquí en España, en Fitur, en Expo Ocio, Intergrif, Ferroforma, me he movido un poquito por todas las ciudades, que están farcaba también en Toledo y tal. Y bueno, estos son mis productos, ahora si queréis los vamos viendo poco a poco. La Cuna, por ejemplo, tiene dos premios internacionales, tiene una césped de la Junta de Extremadura, este año, por cierto, también es el concurso de artesanía de la Junta de Extremadura, y bueno, estoy haciendo un curso de formador ocupacional con la idea de ayudar a la gente a aprender el oficio, creo que es muy bonito, y ahora me voy encontrando más preparado, aunque ya tengo algunas tablas en formación a través de la Junta de Extremadura y de la Diputación Provincial, algunos ayuntamientos también han dado cursos, pero ahora estoy más preparado a través del curso de formador ocupacional y la idea es homologar este centro como centro colaborador para dar clases de todo, carpintería, talla, banistería, y un poco esta es mi historia. Vamos viendo si queréis algunas piezas para que conozcáis un poco mi trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa de cerezo, un machizo, relojes con raíces de encina, ahí tenemos un banco de estilo mudéjar, ahí un banco un poquito más sencillo, esta es cuna es gótica, ahí vemos un arcón relacentista, esta es mi primera pieza en escultura, no había hecho escultura hasta ahora y bueno, es un mundo que me está gustando bastante, y voy a seguir adelante con ello. Ahí tenemos algunos escudos de lámplica, el escudo de aquí de mi polo, de viejo, luego tenemos por aquí algunas piezas restauradas, estas son ruedas, pero por ejemplo este es en activo, si puedes por aquí por el frente también. Este era de mi madre y le limpie, le prepare, le he tallado, estaba liso totalmente. Utilizo tanto la talla geométrica como la artística, aquí tenemos, por ejemplo, una es geométrica y otras artísticas, un cabestero. Esta es una pieza que hemos hecho un amigo yo en barro para luego hacerla en madera. Pertenezco a la Asociación de Profesionales de Artesanía de Extremadura y estamos en la Federación de Artesanos, estamos haciendo cursos, el año pasado empezamos el plan Formarte, que fue un éxito bastante aceptable, estuvimos dando un curso a través con la Diputación en Hoyos y seguimos con ello, estamos preparando proyectos y estamos haciendo historias para ir intentando formar profesionales, que creo que hay una falta de profesionales muy grande. Entonces, entre todos, cada uno en su especialidad, somos artesanos de todo tipo, hay desde barro, vidrio, platería, oro, bisutería, cerámica, piedra, el de Montehermoso que se dedica a hacer campanas, hay también de Guadalupe que trabajan el cobre y el latón, o sea, somos una agrupación bastante grande, por ejemplo, esta es una de las actividades que hicimos, soy yo tallando precisamente, un curso de encuentro de talla de madera en entrenadoras, en cada sector hacemos nuestras propias reuniones y en ellas intentamos hacer piezas conjuntas entre todos, esas piezas se van quedando en la asociación, tenemos la sede en el Palacio de los Morales de Cáceres, donde tenemos una exposición permanente y bueno, un poco esa es la dinámica y la trayectoria de todo mi trabajo. Esperando que les sea de su agrado y esperando sus noticias, aquí está mi currículum. Muchas gracias.